Agregue líquido hasta alcanzar el nivel Pero como que líquido, carechimba, es aceite Ahí en el carro, es que agregue líquido hasta alcanzar el nivel Que animal tan carechimba fue el que crie yo, hombre Yo crie fue una carechimba Animal el carechimba, hombre ¿Qué pasó, hombre? No, que es que el carro no quiere prender a paja No quiere prender y como así mismo Y eso Llevo el día de rato aquí bregando a organizarlo Es que ahorita me salió un aviso allá O sea, sí me prendí una vez, pero salió un aviso Que es que está bajito de aceite Bajito de aceite Y es que vos no le vigilaste el aceite a ese carro Yo no había visto, salió allá el aviso No, mi hijo Pero ve, salió que está bajito de aceite, ¿sí o no? Entonces decía que llenar de líquido hasta el límite que era, ¿sí o no? Sí O sea, que llenar del líquido Y pues yo le eché líquido a eso, yo le eché agua ahí, aquí Ahí como en el suelo ¡Ay, pobre chimba, le echaste! ¿Cómo le vas a echar al cartillo, hombre? Pero ahí decía que es que llenar de líquido ¿Cómo le vas a echar? Pero agua, cari chimba Le echaste agua al motor, hombre Ahí decía líquido Te tiraste en ese motor, cari chimba Ahí decía es que ajusta el líquido Ajusta el líquido, no, hombre Es que ese que no es líquido Es el aceite Pero y esto no es líquido, pues Te tiraste en ese motor, cari chimba Ahí decía muy claro, vea Ahí decía Están los niveles de aceite muy bajos ¿Sí? Sí, sí Agregue el líquido hasta alcanzar el nivel Pero ¿cómo que líquido, cari chimba, ese aceite? Ahí en el carro, es que agregue el líquido Aceite, es que es aceite Hasta compré esta agua y todo, que vea Que es limpiecita Sí, limpiecita aquí Limpiecita es que te tiraste en el motor, cari chimba Pero si ahí decía Agregue el líquido hasta llegar a nivel ¿Cuál líquido, cari chimba? Así no puede decir Yo busqué en el internet Decía que agregar agua limpia Vea que está limpia No, limpia o las como sea Ay, hombre, como se te ocurra Y ya lo fui a prender Y eso no es que pum, pum, pum Ay, se frenó el motor, cari chimba ¡Pum, pum, 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 pum! Claro, se frenó el motor, cari chimba Te tiraste en el carro, cari chimba Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y no le puedes sacar esa agua? Sí, saque las vetas y ahí se las saca, cari chimba, hombre Ah, pero si decía que hay que aplicar Es que él agregue el líquido hasta alcanzar el nivel Ay, hombre, qué animal tan cari chimba fue el que críe, yo, hombre Yo críe una cari chimba Un animal el cari chimba Pero eso sí será que, o sea, eso tampoco Por un poquito de agua eso se va añar Sí, no, no, por un poquito, por lo que sea, cari chimba No le puedes echar a... Ay, hombre, te tiraste en el motor, hombre Te tiraste en un motor nuevo, hombre, cari chimba No jodas, no jodas Yo qué hijo de lo que críe, hombre Un animal, hombre Si sos un animal, hombre, cari chimba, hombre No, 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 sí, no, hombre, no Es el único que se le ocurre Va a tocar entonces llevarlo al taller, pa' Sí, llevarlo al taller Anda y lo llevan vos, cari chimba ¿Le prestas plata para llevarlo? Sí, ya le presté la chimba A la chimba le voy a prestar, cari chimba Sí, ya le presté la chimba